¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos un vídeo que, por cierto, estoy grabando así, de espontáneo. Me he preparado algunas cositas, pero bueno, eso va a hacer también que yo pierda menos tiempo de edición y demás porque, la verdad, el vídeo anterior me llevó un tiempo y apenas tiene visitas, que es lo que a mí me interesa. Ya sabes que yo no pongo anuncios, por lo cual no gano ni un céntimo. Pero me interesa que tenga visita, que tenga visibilidad y que tenga apoyo en cuanto a likes. Y la verdad es que apenas ha tenido en los últimos vídeos, pues tampoco mucho, por desgracia. Pero bueno, el caso es que hoy voy a hablar sobre la GPU y la CPU de la Play 5. Así que, ey, decir que este vídeo va a ser bastante interesante. Decir también que la nueva consola, como reza el título, va a ser bastante más potente que la Play 4. Y que, bueno, antes de entrar ya en el tema, decir que ayer subí un vídeo explicando por qué se presentaría la nueva consola de Sony a finales de 2019. También ofrecí diferentes nombres para dicha consola, ya que de momento el PlayStation 5 no es el nombre oficial. Y también resumí lo que ha pasado desde que salió la Play 4 y Xbox One allá por el 2013 hasta ahora. Indicando también los objetivos de Sony para reinar en la nueva generación que, bueno, se lanzará en 2020, ¿no? En navidades. Así pues, te dejo aquí el vídeo. Y también ya de paso en una etiqueta aquí en la parte superior derecha de la pantallita. Bien, una vez dicho esto, pasemos a lo que vendría siendo los dos temas principales del vídeo, ¿vale? Que no es enseñaros estos vídeos que yo he subido, que están chulos y demás. No, 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 eso no es. Sino los dos temas que son la GPU y la CPU. O sea, la gráfica y el procesador de la nueva consola. Y para ello, tengo aquí, por ejemplo, empecemos con el procesador, algo muy importante en las consolas. Y que sobre todo estas consolas de actual generación, la Play 4, la Xbox, están, bueno, nos están, tienen un cuello de botella enorme. ¿Qué es un cuello de botella? O sea, bueno, pues cuando un componente, ya sea del ordenador o de cualquier otra cosa, un componente tecnológico, está haciendo que algo no vaya tan bien por ese componente, ¿vale? Yo que sé, si tengo una gráfica que es una patata, pues a lo mejor no puedo poner un juego aunque tenga yo la mejor CPU del mundo. ¿Por qué? Porque la gráfica es una patata y no deja, no deja, no deja que vaya como debería ir el juego. Pues eso es lo que está pasando con la generación actual, que han querido, con la Play 4 Pro y con la Xbox One X, pues quisieron mejorar los gráficos, los teraflops y toda la tontería esa. Pero al final, la potencia de la CPU no la mejoraron nada y es muy importante mejorar la CPU. Y para ello vamos a ejemplificarlo un poco. La diferencia entre la Play 3 y la Play 4 en cuanto a CPU fue pasar juegos, de juegos como, yo que sé, el Assassin's Creed 2 o el Assassin's Creed Black Flag, bueno, Black Flag en parte. Pero sí, el Black Flag, por ejemplo, en cuanto a NPCs, comparándolos con el Assassin's Creed, ahora que está de moda, por desgracia, el Assassin's Creed Unity, ¿vale? Un juego donde había rebelión y, bueno, había muchísimos NPCs, ¿vale? Cuando se salió el juego, ¿no? Pues se hacía hincapié en que había muchos NPCs, siempre las revueltas, todo el rollo y, obviamente, la calidad gráfica que tiene el juego y la iluminación. De interiores, sobre todo. El caso es que ahí vemos también una, bueno, vemos cómo ha cambiado, ¿no? De una consola respecto a otra y lo que ofrece en cuanto a CPU. Y en cuanto a gráficos también, pero bueno, eso va aparte y eso va para después. Pues también vemos o podemos observar el Battlefield 4, ¿no? Que salió para Play 3 con menos jugadores online y, en cambio, en Play 4, pues había más jugadores online y en PC, pues, también había más, ¿no? El caso es que desde el principio de la Play 4 hasta ahora hemos visto un cambio bastante significativo entre el Battlefield 4 y ahora el actual Battlefield 5. En el cual, pues, tenemos muchos más jugadores, tenemos mejores gráficos, tenemos mapas más grandes, más cosas, más todo. Lo cual es un salto que también tengo que comentar que es normal en todas las generaciones, ¿no? Al principio se va lento porque la tecnología es diferente, hay que optimizar más los juegos, todo el rollo y se va aprendiendo de esa arquitectura de las consolas. Una vez que pasan dos, tres años, ya los desarrolladores han aprendido y crean también juegos a partir de esa arquitectura de esa consola y empiezan ya a explotarla, ¿no? Como pasó con Uncharted, con God of War, por supuesto, el Red Dead Redemption, que, bueno, eso es otra comparativa, ¿no? El Red Dead Redemption 1 y el 2, que, madre mía, ¿no? Saltan a la vista. En fin, aquí he puesto la CPU de la Play 4, que es la misma que la Play 4 Pro o que la Xbox, solo que la Xbox One X, por ejemplo, tiene una mayor frecuencia, por lo que tiene ese saltito mejor, ¿no? Pero bueno, el caso es que tendría o sería la CPU a día de, bueno, cuando se lance la Play 5 con su nombre y tal, sería la 1700X o eso equivaldría en PC, más o menos, ¿vale? O la 2600 o por ahí. He puesto la 1700 porque es la que más me mola o para mí es la que más se asemeja. De momento, hay teorías donde se dice que será el Ryzen 3, me parece, el Ryzen, bueno, generación 3, que ahora mismo no me sale el nombre, y será la 3600G, si no me equivoco el nombre, ¿vale? Que se piensa poner la CPU de la Play 5, que tendrá unos 8 núcleos, una velocidad más o menos de 3,4, 3,6, así que sí, está más o menos similar, y luego en cuanto a hilos, pues no sé si tendrá 16 hilos o no. También nos puede dar una sorpresa y en vez de traer 8 núcleos, traer 12, pero tampoco podemos esperar mucha velocidad, ni tampoco muchos núcleos, porque eso afectaría al calor, ¿vale? De dicha CPU. Ya que, bueno, mientras más potencia y tal, pues más calor, y por tanto estamos hablando también de una consola. Una consola no es como una torre donde es más amplio, donde los componentes van más separados o se pueden refrigerar mejor, ¿no? En una consola tienen problemas y es un tamaño que no puede ser muy grande, que no puede ser tampoco muy pesado, tiene que ser menor a 5 kilos. Por suerte también es verdad que se va a cambiar el disco duro por uno de SSD, que pesa muchísimo menos, así que ahí en cuanto a peso se baja un poco. En cuanto a espacio, como los SSD también son bastante más chicos, o bueno, más chicos, depende de cómo se haga, ¿no? Si es en 2,5 o es en M.2. Que en M.2 pueden calentarse también bastante. Pero no me quiero enrollar con esto, lo dejo para otro vídeo. Sino el tema importante es ese, que, a ver, el espacio de la consola es muy importante y la refrigeración también. Ya sabes que cuando una CPU se calienta mucho, al final baja el rendimiento. Por lo tanto, tiene que tener una buena refrigeración. Bien, como vemos, tiene un 85%, un 111, no sé qué, por aquí un juego es un 90% más que la otra, todo el rollo, ¿no? Así que sí, vemos una mejora bastante significativa. Esto hará que en la Play 5 podamos jugar al Fortnite con 200, 300 jugadores simultáneos. O un Battlefield V también con 100 o 200 jugadores, lo cual va a ser una locura. Muchísimos más NPCs y demás. Como digo, una auténtica locura. Bien, ahora pasemos un poquito a la gráfica. Perdonad que me lleve tanto tiempo el vídeo, pero como digo, no tengo prácticamente nada escrito. Y eso, ¿no? Ay, ojalá se apoye el vídeo, ojalá. Bueno, comparando aquí la gráfica, tenemos la GPU comparando la Play 4 Pro con la Play 4 a secas. Y vemos que, bueno, más o menos las gráficas serían estas, entre una y otra. La Play 4 Pro sería la 470 y la Play 4 la HD 7850. Vemos que la potencia, pues, sería un 114 más, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, el doble prácticamente. Y ahora, comparando la Play 5 con la gráfica, que será más o menos una 2060, Creo que no llegaría, creo que no llegaría a la 1080, pero sí llegaría a la 1070 Ti. O 1070, no sé si hay 1070 Ti. O sea, que sería un poquito inferior a la 1080, pero, aunque es inferior, también es superior. Y me explico, tenemos que tener en cuenta que los juegos se optimizan para las consolas y los ordenadores se optimizan para los juegos. Lo que quiero decir con esto es que la Play 4, una 1080, pongamos el ejemplo en PC, mi GTX 1080 que tenía, me daba una resolución de 4K a 30 FPS con todo en Ultra y tal. En los juegos como el de Witcher 3 y eso. ¿Qué pasa? Que si metiéramos esa 1080 en la Play 4, yo no estaría jugando en 4K y 30 FPS al de Witcher 3, sino que la tasa de FPS sería mayor, porque podría ser mayor. ¿Y por qué podría ser mayor? Porque el juego está mejor optimizado para la consola que para el ordenador. Además, también hay que tener en cuenta que en consola las texturas, la calidad de las texturas, de las sombras y todo eso también se reduce. Así que bueno, ahí está, ¿vale? Que vamos, que a lo mejor una 2060 o una casi 1080 realmente sería como para nuestro ordenador ahora mismo equivaldría para una 2080 o 2080 Ti. Solamente que sin la tecnología del Red Tracing supongo, ya que es AMD y no NVIDIA. Así pues, vemos que la diferencia pues más o menos también llega a ser casi el doble y tal, el 80%, pim pam, y si ahora comparamos la Play 5 con la Play 4, aquí ya sí que vemos un salto bastante significativo del 800%, lo cual es bastante absurdo, ¿vale? Es bastante alto y de ahí también el tema del título, que no es mentira, que es que va a ser así en cuanto a rendimiento gráfico. Ahora bien, ¿se va a ver limitado por la CPU? Pues no lo sé, imagino que algo puede quedarse limitado, pero no tanto como la generación actual, no tanto como la Play 4 Pro. Bien. Una vez dicho esto, decir que, bueno, los gráficos también son muy importantes y por tanto la Play 5 lo que se espera y seguramente dará serán la posibilidad de tener videojuegos a casi 60 FPS o 60 FPS en 4K. Así que, estupendo. Y del 8K, ¿qué? Y del Red Tracing, ¿qué, Pablo? ¿Eso qué pasa? ¿Es mentira o no? Bueno, eso es muy, pero que muy interesante y también muy rápido de comentar, pero lo quiero hacer en un próximo video, seguramente mañana. Así que, estad atento al canal porque, bueno, voy a seguir subiendo videos de este tipo. En fin, muchas gracias por verlo. Recordad que podéis comentar qué os ha parecido o qué opináis de la nueva generación de consolas. También podéis compartir este video y demás. Y, por supuesto, pasaros por los videos que ya tengo subidos, tanto recientemente como de otras series, como, no sé, God of War, que es bastante importante aquí en el canal. Así que nada, me despido ya. Gracias por llegar hasta aquí. Un saludo y hasta más ver. Adiós.